Kate, la amazona de combate. Diez pasadas más una que hicieron extra. Así es. Vieron esos tres segundos. Señor, la voz que se viene ahora. Se viene a continuación, pasamanos acuático. Ok, chicas. Estamos con Jess Lee y con Kate ya en la piscina para arrancar esa prueba donde van a jugar todas. Al final se va a contabilizar los banderines. Y solamente depende esto de su velocidad. Chicas. Por tres segundos más. ¿Cuántos? Tres segundos más. Muy bien. ¿Y el tiempo, señor Robos? Por tres segundos más para la final. ¿Y el tiempo que van a estar las chicas en esta prueba? Tres minutos. Muy bien. Posta. Es Posta. Ok, muy bien. Posta. Vamos. Arrancamos a la cuenta de... Uno. Dos. Tres. Combate. Arranca el circuito en Posta. Mucho cuidado con adelantarse, chicas. Ahí las tenemos. Vamos, vamos. Vamos a mantener el ritmo. Mantener el nivel. Son tres minutos. Una prueba que estará en la final y que a muchos le ha traído problema. Ahora con un enterizo de baño. Así es como se están enfrentando. Ponen el primer banderín. Por ahí se le cayó eso a Jess Lee Bustamante. Atención. Acá están reclamando. Se cayó. Lo volvió a poner y tocó la campana. El equipo naranja y el equipo azul continúan por acá. Atención porque están peleando por puntos para esta final. Yuribet Tornefa está un poco atrasada. Sin embargo, Kate Muñoz agarra mucha distancia ante una Yuribet que tuvo que aprovechar. Toca la campana de la Chichí Mesa. Y por acá la vemos. Ahí la tenemos a las chicas. En acción y el equipo azul con una Jess Lee Bustamante que está en deuda con su equipo. Así es, Dove. Una ligera ventaja mantiene por ahora el equipo naranja. Ellos están avanzando. La tenemos también a Yuribet Tornejo lista y preparada junto a... ¿Qué esperamos a ver? Vamos, chicas. Toca y toca y arranca el equipo naranja. Arranca el equipo azul. Yuribet Tornejo. La chica, la rubia peligrosa. Ahí poniéndole la fuerza la está alcanzando. Y en cualquier momento podría traerlos una sorpresa porque esa leve ventaja podría ser... Rebasada por los azules. Está poniendo el banderín la Chichí Mesa. Uno más, toca la campana. La calma del equipo naranja es bastante buena. Algo que tienen que mantenerlo en estos momentos es mucha presión. Jess Lee Bustamante tiene que tratar de llegar de manera mucho más rápida. Sin embargo, no está haciendo un mal trabajo. Está haciendo lo que puede con el tiempo determinado. Saliendo por cada uno de los espacios, cumpliendo las reglas específicas. Porque eso puede hacer que resten banderines. Al final toca la campana Jess Lee otra vez. Y eso se podría comenzar a poner en pata. Yuribet Tornejo agarra una buena ventaja. La vemos a Yuribet peleando por llegar al cuadrante donde se encuentra justamente la Chichí Mesa. La vamos a dar a las azules de estos segundos. Están en sus manos. Ay, ay, ay. Se venía ese remate. Y eso es lo que nos está mostrando Yuribet. Toca y arranca. Ahora sí, señores. Nadie viene para atrás. Ya viene la Guaranja. Así es como le está jugando. Así es como se viene. Cualquier ventaja es importante. Mucho cuidado. Se viene, se viene, se viene. Este enfrentamiento van. Dos minutos. Se empató, se empató esto, señores. 30 segundos. Se enredó por aquí. Salieron dos. Que salta por aquí. Lanza la batería. Blanca Naranjas. Vamos, chicos. Se empató la situación. Y por acá vemos que están en el mismo lugar ambas. Es importantísimo que al momento de finalizar se mantengan. Se congelen porque esto podría entretener con el mismo número de banderines. Yuribet Torrejo está con mucha calma. La Chichí Mesa está saliendo en este momento por un banderín más. Tantas emociones se están viviendo aquí en Comparte. Ya estamos viviendo una final. Se acabó. Y acabó, se acabó, se acabó, se acabó, señor Lavos. Acá tenemos la banderines. La prueba es de color naranja, naranja, naranja. Naranja es el color los tres segundos para la final. Sube el equipo naranja. Y naranja, naranja, naranja. Así es, señor Lavos. Con esto suman seis segundos la segunda prueba. Pero esto no está a balones todavía. Tenemos nueve segundos más. Qué noche la que se está viviendo. Cómo iba una atrás de otra. Pero así es el combate. Puede cambiar de un momento para nosotros. Qué cosas tan emocionantes, chicas. A Jessi y a Yuribet tienen que aplicarse porque esto puede suceder en una final. Ahí vemos un tú a tú de una prueba que ustedes la han tenido durante todo un año, durante toda una temporada en sus manos. Donde han podido practicarla. Ver en qué fallan, qué les incomoda, cómo pueden mejorar sus tiempos, su distancia, cómo pueden mejorar. Y vemos acá a un equipo completo contento. Y hay alguien que esta noche está sumamente feliz porque los resultados se están comenzando a notar. Aún nada está dicho. Y bien lo ha dicho Fernando Montiel. Pero te veo aplaudiendo y te veo satisfecho con lo que has logrado con tu equipo. Fernando, el cambio de cuando llegaste a lo que ves en ese momento. No, por supuesto. Estoy muy contento y no puedo estar más orgulloso de los muchachos. Me demostraron que con poco tiempo, que con mucha estrega, que con mucho esfuerzo se puede lograr cualquier cosa. Yo creo que podemos ser campeones, estamos trabajando para eso. Las chicas decirles que el corazón no tiene ni tiempo de entrenamiento, no tiene edad, no tiene nada. Simplemente el amor propio es algo que nunca muere.